La verdad es que se ha pasado el día volado porque ha habido muchísima afluencia, muchísima visita. Ayer lo vi incluso un pelín tranquilo y decía parece, pero no, no, para nada. O sea, el día de hoy ha sido verdaderamente espectacular y todavía nos queda un ratito y veis que está lleno. Hemos tenido mucha aceptación, mucha acogida y generamos una expectativa que creemos que es buena para el sector. Con lo cual yo considero que hoy es un día de éxito, todavía nos quedan unas horas, mañana un poquito, pero muy contentos. Por un lado Recreativos Franco tiene una presencia y un histórico en máquina de hostelería muy potente y no podemos dejar de atender ese producto peleando. La hostelería para nosotros, el operador de calle es fundamental. Y por otro lado el producto de salón, hemos tardado en llegar a él, pero con nuestro anterior producto Link Hot Got tuvimos ya un resultado muy positivo. Ahora hemos arrancado con el producto Rocket Link de salón y continuaremos con nuevos productos para darle continuidad al operador, para darle contenido y siempre estar pendiente de aportarle soluciones. La verdad que ha habido mucho interés tanto por el producto de salón como por el producto de hostelería. A ver, en producto de hostelería venimos de un pasado que no olvidamos. Para nosotros el futuro es importante, no podemos dejar de olvidar de dónde venimos, el agradecimiento a todo eso y seguimos trabajando con producto tradicional, pero las tendencias del mercado nos obligan a todos a renovar. Ya los juegos empiezan a ser máquinas de fichas, máquinas de vídeo, seguimos apostando por el mercado tradicional como es el caso de Fénix. Es una máquina de juego tradicional, conservando el espíritu de Recreativos Franco, pero sobre una plataforma con un mueble moderno, pantalla vertical, juegos táctiles, etc. Pues igual ocurre con el producto de hostelería en general. Mucho del juego de salón está saliendo a la calle y la demanda del cliente ya no se basa en una sola máquina de rodillo, ya necesitan máquinas de fichas, multijuegos y demás. Nosotros hemos sacado hace poco Flash Fénix, como os decía, de juego tradicional, Flash con nueve juegos, una máquina de fichas en la que incluye ruleta y una serie de juegos de fichas y ahora estamos apostando por Rock and Lean Bar, que aunque lleva muy poquito tiempo en la calle, la verdad que estamos muy contentos, nos está aportando resultados muy positivos. Hay que ser prudente, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero estamos contentos. Iremos sacando más productos. Dentro del programa de hostelería o del producto de hostelería, hemos creado el programa Global REN. El programa Global REN es un programa de alquiler en el que se engloba todos los productos que tenemos de hostelería, que permite el intercambio gratuito de juegos entre unos y otros, la compra de la máquina, la devolución, en fin. Tratamos de ser muy flexibles, aportar al operador soluciones y si no está contento con un juego, darle la opción de cambiar, poner uno, implementar. En esto creo que una de las cosas que tenemos que aportar siempre son soluciones. Y creo que con todo este producto, con el programa Global REN y con todo lo que venga, actualmente tenemos 4 o 5 juegos, pero de aquí a final de año, si todo va bien, deberíamos de estar ya en 7 o 8 juegos de hostelería y 3 o 4 productos de salón. Es decir, recuperar un poco la posición que Recreativos Franco ha tenido siempre, siendo una firma fundamental en el sector. Y esa es nuestra intención. Bueno, AIS Barcelona debería de ser un punto disruptivo ahora mismo. Hay que ser humildes y reconocer que hemos tenido una serie de dificultades, de carencias, pero todas esas las hemos superado. Creo que ya estamos, cuando menos, en la parrilla de salida. Ahora hay que ver hasta dónde somos capaces de llegar en la carrera, pero ya estamos en la parrilla de salida. Creo que Torremolinos será ya un punto de inflexión total y AIS Barcelona debería de ser nuestra verdadera feria internacional, por decirlo de alguna manera, pero donde tengamos ya consolidado todas estas novedades que estamos arrancando, algunas de ellas ya lo están, por suerte, y arranquemos con un enfoque del 2025, espero que muy positivo. A ver, el juego de Dinámica Lean, dentro de que es un juego de Dinámica Lean, hemos escuchado al sector, las sugerencias o mejoras que nos aportaba sobre anteriores productos las hemos trasladado. Creo que hemos sacado un producto bastante redondo, principalmente tiene cuatro juegos claramente diferenciados, con cuatro temáticas dentro del mismo ambiente, pero totalmente diferenciadas, con matemáticas diferentes, con juegos nuevos. Además, tradicionalmente, la Dinámica Lean de cualquiera, de nuestras y de otros fabricantes, siempre se centra en los dos pequeños y tres productos. Nosotros hemos creado un quinto premio, un quinto premio que siempre está fijo en un valor, de manera que evita esos altibajos cuando una máquina da el premio, que deja de jugar un poco hasta que se recupera el valor y tal. Entonces, tiene la Dinámica Lean y un premio adicional, unos coloridos, unas luces, unos gráficos totalmente nuevos y remodelados, y una Dinámica de juego que, a pesar de que lleva relativamente poco tiempo en la calle, más o menos, desde diciembre aproximadamente, ya tenemos una buena información, la gente está contenta, se están poniendo, hemos llegado a más de 180 instalaciones en los últimos dos meses, por suerte tenemos muchas instalaciones pendientes que iremos haciendo, bueno, la verdad que con bastante confianza en el producto, y en lo que hablábamos en el futuro. Tanto en producto este, como en productos que estamos presentando, un poco para que el cliente vea en lo que estamos trabajando, para que recupere esa confianza que os decía antes, para generar esa expectativa, para saber que tenemos soluciones para esto, y para otros productos, que iremos renovando continuamente. Igualmente, referente a la pregunta que me hacías de AIS Barcelona, Recreativos Francos, sabéis que es una empresa internacional, no solo esto, mucho más con el empuje del grupo Orenes, tenemos negocio en diferentes mercados, y hacemos apuesta por los dos, por eso te decía antes que AIS Barcelona, para nosotros no solo será una feria normal, será una feria internacional, en la que se está lanzando producto, de la parte de la división internacional, con la que yo no tengo nada que ver, pero os cuento un poco, para llegar a no solo el mercado español, sino al mercado internacional al que tenemos, y a futuros, hablamos de México, hablamos de Colombia, hablamos de muchos países, donde ya tenemos presencia, y donde seguramente creceremos, con la ayuda de los clientes, y del juego, y de las ofertas que hacemos, creceremos mucho, si Dios quiere. Hay que trabajar y hay que luchar, y bueno, de momento creo que vamos por el buen camino, repito, siempre con la humildad, de que nos queda muchísimo por recorrer, muchísimo, pero al menos con una perspectiva.